¡Hola a todos! Yo soy Cerso y hoy estamos otra vez en Roblox en un nuevo Tycoon donde vamos a hacer nuestra propia fábrica de armas. Así que chicos recuerden suscribirse al canal si no están suscritos todavía, activar la campanita de notificaciones y dejar muchos likes si les gustan los Tycoon de Cerso. También recuerden que pueden usar mi código de creador en la tienda de Roblox y me estarían ayudando un montón. A ver, vamos a empezar nuestra producción de pistolas. ¡Oh! ¿Este es el conveyor? ¿Ok? Las pistolas van hasta acá. ¿Dónde llegan? Acá una caja donde me imagino que se venden para guardarse. ¡Se guardan para venderse! Eso quise decir. ¡Ok! Tenemos eso. ¿Qué más tenemos? Extend Magazine. O sea, significa que tenemos un cartucho más grande, con más balas. Tenemos segunda pistola por 48 Robux. ¿Qué más tenemos? Extender fábrica. ¿Compramos una segunda pistola? Sale 48 Robux nada más. A ver si sale eso. ¡Vamos a comprar una segunda pistola porque a quién no le gusta gastar Robux, chicos! Ahí tenemos una segunda pistola. ¿Y qué salen más rápido? ¡Ah! ¡Salen dos! ¡Salen de dos! O sea que estamos ganando el doble. ¡Perfecto! Vamos a ahorrar este dinero y vamos a comprar esto que le mejora. Lo hace por dos y hace que tenga más munición la pistola. ¡Perfecto! 120.040. ¿En serio tanto? ¡Heavy ammo! Munición pesada. Ahí tenemos munición pesada por 1.200. Me imagino que lo va a mejorar más todavía. ¡Por dos de vuelta! Tenemos por dos, por cuatro, son dos, por seis. Ya tenemos un por seis de las cosas que vamos vendiendo. Próximo. Muscle break. O sea que sería la punta de la pistola. A ver. Me imagino que después vamos a poder comprar armas, ¿no? Y vamos a poder ir a los tiros para sacar a todo el mundo que se quiera acercar a la base de Cerso. A ver. 4.100 a 4.500 era. Ahí lo tenemos. No quiero comprar el auto coleccionar. Me gusta coleccionar a mí. Ahí está. Y estamos teniendo por dos más. Ya tenemos por ocho. Supresor. Tenemos un por tres de dinero. ¡Vamos a comprar el por tres de dinero! Porque a quién no le gusta gastar Robux. Y de paso tenemos por tres. Hacemos tres veces más rápido nuestro trabajo. A ver. Me gustaría poder correr también porque va muy despacio. Pero ya tenemos 9.000. Podríamos comprar dinero. ¿Cuánto salen? 15.000. 25 Robux. 150.000. ¡39 Robux! ¡Pero vamos a comprarlo, chicos! Ya tenemos un montón de dinero. Más esto de dinero y podemos comprar un montón de cosas. Vamos a comprar el supresor. Que me imagino que es otro por dos. Perfecto. Puente. Tenemos un camino. Paredes. Por millones. Por millones. Acá podemos empezar a producir munición de pistola. ¡Ahí va! ¡Ahí va! Una bala. Perfecto. Podemos acá expandir la fábrica. Ahí tenemos un portal espacial. Y para pelear. Ok, ok, ok. Hay un montón de cosas acá. Vamos a expandir nuestra fábrica. Perfecto. Vamos a expandir el conveyor. Perfecto. Vamos a producir la grosa. Que es un arma que dispara mucho. No hay mejor manera que decirlo. Y tenemos acá para mejorarlo. Pero no tenemos dinero todavía. Quiero ver una cosa. ¿Qué es tu main base? Que no sé qué es todavía. Ah, que tenemos otra base acá. Y nos vienen a atacar. Tenemos para matar gente. Ok. ¡Ay, no, no, no! Que no me disparen. Que no me disparen. Paredes. Rápido. Paredes. ¿Por qué no se compran las paredes? Ahí está. Son muy chiquitas. Pero no importa. Por lo menos nos van a proteger algo. Mejorar paredes. Las puedo... 140.000. Pero salen carísimos. Ok. Acá podemos comprar un montón de cosas. Pero nos falta un montón de dinero. Pero vamos a volver a la fábrica. Gracias. Y vamos a empezar a comprar más cosas. Necesitamos hacer dinero de manera urgente. Vamos a mejorar esto. Y voy a hacer lo siguiente ahora. Ahora vamos a esperar a conseguir mucho dinero y volver. ¡Va! Vamos a comprar con más Robux. Ahora tenemos 347.000. Vamos a empezar a hacer la M1. Que nos tiene que dar un montón de dinero más. Y ya nos estamos quedando sin dinero de vuelta. ¿Cuántos salen los? Vamos a comprar 200 millones, chicos. ¡Me cansé! ¡200 millones! Más vale que dejen like en este video. Porque me acabo de gastar 900 Robux de una. Vamos a mejorar esto. Perfecto. Así tiene más dinero. ¿Qué más tenemos para hacer dinero? La SPAS 12. Vamos a hacer la SPAS 12. La vamos a mejorar. Ahí la tenemos. Es una escopeta. Acá tenemos una minigun por 2 millones. Vamos a mejorarla también. ¿Cuánto dinero nos quedan? 192 millones. Ok. Tenemos todo esto hecho y mejorado. ¿Tenemos más armas por acá? Por ahora no. Tenemos para hacer un camino. Ok. El camino nos sirvió de mucho. ¡Puente! ¡Ah! Podemos pasar por arriba de las cosas. Perfecto. ¿Qué más tenemos? Necesito cosas que me den dinero. Otro puente por acá. ¿Y no nos van a hacer más dinero? Esto es lo único que vamos a hacer de dinero por ahora. ¿En serio? ¿No podemos agrandar más nuestra fábrica? No, tenemos paredes que no me importan. ¿Esto? ¿El portal este? ¿Este portal? ¿Este portal? ¡Oh! ¡Tenemos nuestro propio cohete! ¿Y el cohete de qué sirve? ¿Cohete? Hay una persona ahí. Eh... Ah, ¿eso es para comprar? Si no... ¡No! ¡Es para un agente ahí! ¿Cómo vuelvo? ¡Quiero volver a mi casa! ¡Quiero volver a mi casa! Me parece que me va a tocar reiniciarme, ¿no? No estoy entendiendo para qué sirve eso. No estoy entendiendo para qué sirve eso. Vamos a ir a nuestro... ¿Cómo se llama esto? ¡Acá en la base! Esto quería. Vamos a mejorar rápidamente. Vamos a comprar armas. Armas. Necesito armas. Dame un arma. Sí. Equipar. Equipar. Equipada. Y dame también la minigun. Listo. Equipada. Muchas gracias, señor. Ahora vamos a matar gente. ¡Tomó! ¡Tomó! Podemos matar un montón de gente. ¡Miren! Todos los que se acerquen. ¿Alguien más se va a acercar? Eh... Necesito sacar esto. Acá. Bien. Vamos a ir a matar más gente. ¡Acá! ¡Tomá! 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 ¡Uh! Tienen un montón de vida. Vamos a ir con el minigun. Es más fácil. ¡Tomá! ¡Pum! ¡No! 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 ¡Rápido, minigun! ¡Ahí está! ¿Lo matamos? ¿Tiene balas? Sí tiene balas. Porque si no podíamos disparar infinitamente y matábamos a todos. A ver. ¿Qué más tenemos? Tenemos camino acá. Perfecto. Tenemos cajas de decoración. No me sirven. Terminan las paredes. Perfecto. Eh... ¿Esto qué es? Armor Research. ¿Acá podemos hacer armaduras? ¡Uh! ¡Tenemos armadura! ¡Tenemos armaduras! Nivel 1. Nivel 3. Nivel 4. Nivel 5. ¡Tenemos la máxima armadura! ¡Miren! Ahora me van a sacar mucho menos de... 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 De vida, ¿verdad? A ver. Laboratorio. El laboratorio, ¿qué nos dará? Laboratorio nivel 2. Nivel 3. Nivel 4. Nivel 5. Nos da por 5 de dinero. ¡Oh! Nos da por 5 de dinero. Ok. Eso servía. Recepción. Para disparar. ¿Qué podemos disparar acá? Nivel 2. Nivel 3. ¿Y qué? ¿Es para probar las armas? Más. Pero no nos da nada en especial. Oh, sí. Recepción. Por 0,5. Ahí. Vamos a ir mejorándolo si nos da más. Por 2. Por 1,5. ¿Eh? Ya está, ¿no? No sirve de mucho más. Plantita de decoración. Siempre sirve en tener unas plantitas. ¿Qué más tenemos? Plantita de decoración. Más plantita de decoración. Perfecto. Tenemos cajas. La puerta del dueño únicamente. Perfecto. Oh, miren lo que es eso. Podemos ser admin. ¿Podemos ser admin del servidor? ¿Y ahora no puedo... ¿Puedo ser admin? Admin, digo. ¡Sí! ¡Soy admin! Soy admin. ¿Y qué es esto? Pero, pará. No puedo que quiera a nadie, ¿no? ¿Y de qué me sirve ser admin? ¿De qué me sirve ser admin? Pará, 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 pará. ¿Ayuda? No me estaría dejando hacer casi nada. No, no. No puedo hacer nada. Crédit. ¿Para qué sirve el crédito? ¿Puedo darle créditos a alguien? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. No sé si me dio dinero eso. ¡Dale! ¡Compré el admin y no me dan nada en serio! ¡Uh, segundo piso! ¿Segundo piso? ¿Luces? Tenemos más pisos. Ok, ok, ok. Camino. Paredes. Cajas. ¿Puedo disparar a la gente desde acá arriba? No, me caí. No importa, no importa. Vamos a pegarle igual. Tomá. Tomá. Tomá vos también. Ah, me dan dinero cuando los mato. Me acabo de dar cuenta de ese detalle. Tomá. Tomá, maldito. No me sacan nada de vida. Uh, y yo no estoy disparándole a él. Le estaba errando. Me quedé sin balas. Dale. Tomá. ¿Por qué no lo mata? Ahí está, como que lo tardó en matar. Ok. Me sirve, pero no me sirve tanto. ¿Para qué quería ser admin si no me da nada ser admin? No me da absolutamente nada. Lo que yo me pregunto, ¿podré ir a matar a otras personas? ¿Podremos ir a buscar a otra persona y reventarle la cabeza que no sea un monstruo? A ver, segundo piso. Ya estamos en una zona crítica de dinero, ¿eh? Y ya no me alcanza. Ya no me alcanza. Ahora vamos a volver a nuestra fábrica. Vamos a agarrar el dinero que tenemos acá. 138 millones. Me gusta, me sirve. Vamos a terminar acá las luces, el piso, el techo, todo. Así se ve bastante más lindo. No tenemos la puerta de sol del crado. ¿Por qué hay unas escaleras por afuera? Ah, que sigue por arriba. Que sigue por arriba. Dispositivos de comunicación. ¿Qué es esto? Ah. Dos antenas nada más es el dispositivo de comunicación. Dos antenas en nuestro techo. Bien. Bien. No tenemos una puerta de solos para el dueño. Eso es lo que me molesta un poco. Acá tenemos todo comprado. Nos queda este portal, Boss Fight. ¿Qué tenemos que pedir contra un jefe? A ver. Vamos a ir al jefe. Obi. ¿What? Boss Portal. Como que no estoy entendiendo mucho. ¿Y este Obi? Si hago este Obi, me darán dinero. Espero que me den mucho dinero. Porque si no... Si no, los voy a matar a todos. Ahí vamos. Bien. Pasamos. 50.000. Esto era el Obi nada más. Y no puedo volver. Y si me mato, empiezo acá. Muy raro este juego, chicos. La verdad. Muy raro. Hay cosas que no entiendo. A ver. Paredes. Un conveyor. Ah, ¿podemos seguir haciendo cosas acá? Ajá. Es el conveyor. ¿Y? La producción se empieza ahí. Ok. Vamos a buscar dinero para entonces empezar a producir. A ver. Venimos acá. Agarramos esto. No quiero comprar. ¿Cómo se volvía? Se volvía por acá. Me pica la nariz. A ver. Vamos a ir entonces acá. Al segundo piso. Y empezamos a producir cohetes. Si no me acuerdo mal. Cohetes. Perfecto. 75 millones. El próximo. A ver. Tenemos 110.000. Podríamos comprar esto. Oh. Es otro. Pensé que lo iba a mejorar. Morph hats. Eso no me importa. No me sirve. Tenemos. Polishing machine. Una. Máquina de. Polización. R. De. 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 De pulir. ¿Para qué? ¿Para qué quería los rockets? Si acá no me sirven de nada. No los puedo comprar. A menos que. Pueda ir ahora. No. 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 Por acá no es. Por acá no es. No. No me disparen. No me disparen. ¿Cómo iba hacia? Acá. Podemos ir al lugar de los cohetes. Y al haber comprado eso. Tengamos algo en el lugar de los cohetes. Si no. No entiendo. ¿Para qué compré el space rocket? A menos que haya una forma de ir al espacio. No estoy entendiendo. Sinceramente. No veo nada para comprar. No veo nada para ir. Pero. Bueno. Hasta acá vamos de llegar por hoy chicos. Espero que les haya gustado. Un montón. Un montón. Si les gustó. Recuerden dejar muchos likes. Suscribirse. Y activar la campanita de notificaciones. Para que YouTube les adice cada vez que subo un video. Les mando un besote enorme. Y nos vemos en un nuevo video. Chao. Chau. 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 ¡Suscríbete!